Los integrantes de las juntas vecinales de la zona de Victoria Parte Baja, ubicada en el distrito de la banda de Xilcayo, intervinieron a sujeto por desacato a la autoridad. Faltó el respeto a los integrantes de Seguridad Ciudadana, que llamaron la atención por movilizarse como un día cualquiera sin tomar las medidas de distanciamiento social. El presidente de las juntas vecinales refirió que las intervenciones no tienen como finalidad golpearles o maltratarles. Señores, que lo han intervino a dos jóvenes, no solo a él, pero aquí se trata de castigar al que se porta mal. El que no se porta mal, acata la ley, las órdenes que uno le da, no tienes por qué castigarlo. Pero al que se basa, se porta mal, amenaza, es castigado, no a golpe. No a golpe, que lo tengan presente eso los vecinos y ustedes como autoridades también que son que por ustedes estamos saliendo dijo a esto al aire para que tengan pruebas que no es lo que la gente a veces habla, los vecinos hablan que uno mete chicote, que uno mete palo, que somos delincuentes, que andamos sin mascarilla, sin chaleco. Acá estoy yo así, ven. Me tienen presente ustedes, tienen los demás compañeros que estamos vestidos y somos reconocidos por el Estado. ¿Por qué? Acá está el signo de la policía, ven. No somos que hacemos eso. Entonces, ahora, al joven lo han detenido y voy a hablar yo con otro joven y me aceptó. Este joven, yo no lo he escuchado, pero mis compañeros me dan parte que está hablando mal de los hombres, insultándolo. Y justo acá mi subcoordinadora lo amenazó. Entonces, por eso lo hemos detenido y le hemos traído a hablar. Superfecto, superfecto, gracias a Dios que está acá y nos ha hecho bajarlo. Y acá se ha castigado físicamente, ustedes son testigos. que se hace físicamente. El joven está yendo tranquilo a su casa después de hacer su física. El miembro de las juntas vecinales dijo que era lamentable que les traten mal cuando son ellos quienes participan en la seguridad ciudadana. Así es, así es. Si al contrario sigue participando, tenemos que dar parte a las autoridades. ¿Es lamentable que ustedes están siendo víctimas de ataques? Lamentablemente que nosotros somos víctimas de ataques, por ejemplo, dicen que hemos matado, que somos esto, que hacemos lo que no debemos de hacer, no somos autoridades. Yo les digo a los vecinos que de repente están viendo o escuchan en la noche, que pregunten primero antes de hablar, que pregunten, que a mí me conocen. ¿Por qué no vienen y me dicen, señor Guerrero, usted está reconocido por el Estado, por la policía, por todos? Yo les demuestro mi documento que nos dan, juramentados por una autoridad grande de acá, de nuestro distrito. Y no tienen por qué estar diciendo, difamándonos a nosotros que somos malos. En eso no, no somos malos. Ahora, cumplimos con lo que manda la ley, pero no abusivamente, como dicen. En eso yo descarto eso, saco la cara por mis compañeros que estamos día y noche, haciendo cumplir a los vecinos de Malvivir o cualquiera, porque de noche es toque de queda y ya no debe andar nadie. Finalmente, el subprefecto distrital, Carlos Ríos Arce, llamó al joven intervenido para recomendarle. La recomendación para ti, que pido, por favor, que respetes a los señores. ¿Está bien? ¿Prometes a partir de ahora cortarte como un ciudadano correcto de tu barrio? ¿No le va a faltar respeto ya? ¿Prometes? ¿Juras? Ya, hijo, retírate, ¿ya? Por favor. ¿Por favor? ¿Ya? ¿Retírate? ¿Tienes que alinear? ¿No le va a faltar respeto? ¡Que aparezca!